y sexualidad, el Instituto Ramón Menéndez Pidal, Advia y la universidad, todo tiene reconocimiento y vamos a estar mañana desde las 8 y media hasta las 8, bien intensivo, con descanso para... Y la Mesa de la Diversidad. Ah, y la Mesa de la Diversidad también, muy importante. ¿Dónde van a estar? En el Instituto Ramón Menéndez Pidal. La gente que quiere inscribirse, ¿dónde consulta? En la Mesa de la Diversidad, que está ubicada en la calle. La Madrid 1038, así a partir de las 6 de la tarde, sí que entren a CES y Río Cuarto, o a CES, filial Río Cuarto, en la Mesa también de la Diversidad, está la información. En Facebook. Y bueno, mañana después vamos a ir contando cómo fuimos con esto. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Bueno, muchas gracias a vos. Seguimos ahora con más información. A veces para ganar, más vale jugar la decayada. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera, puede entrar a Troya. Malamita. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una invitación para este domingo, edición de Banca al Arte, la habitual, a las 18 en el Teatro Municipal, con una presentación especial, tratando de darle el marco de lo que sucede habitualmente en la Copla, con la presencia de Cosas de Duendes, de invitados, y la idea de reproducir ese encuentro que ha transformado a ese lugar de la ciudad, en un lugar precisamente de encuentro con la creación folclórica y también un encuentro amistoso. Esa es la primera parte, una parte central del desarrollo de la presentación de este domingo a partir de las 18, y después la participación de Silvina Requelme, dos nombres muy importantes dentro de la música popular de raíz folclórica de Río Cuarto, en la parte central de la programación de este domingo a las 18 en el Teatro Municipal, como ustedes saben, con entrada libre y gratuita, una nueva edición de Banca al Arte. Por supuesto, ahora vamos a hablar de las actividades de la jornada de hoy, y comenzamos apuntando que hoy a partir de las 20, en la Biblioteca Mariano Moreno, en Sobremonte, en 1079, se presenta el libro El secuestro de Juan Filloy, una novela de Gonzalo Otero Pizarro. También a las 20, pero en la tintorería japonesa, la muestra sin tiempos, con dibujos y pinturas de Jabbar. Pasamos ahora a las imágenes a través de la referencia, estamos viendo la figura de Jabbar, ahora vamos a ver si es posible, algunas imágenes de los estrenos cinematográficos de la jornada de hoy. Uno de ellos, el único del circuito comercial, es Rápidos y Furiosos, Hobbes y Shaw. Fundamentalmente, el título ya va indicando que dos de los protagonistas de esta saga, en este caso se trata de la novena entrega, que esos dos protagonistas se habían peleado casi mortalmente en la séptima de esta sucesión de películas de Rápido y Furiosos, ahora se ven obligados a reunirse porque tienen la necesidad de luchar con un anarquista mejorado, cibergenéticamente llamado Brixton, que se hace el control de una peligrosa arma biológica, y precisamente con eso amenaza la estabilidad del mundo. Y Hobbes y Shaw se juntan para combatirlo. Este es el único estreno en el circuito comercial, pero hay una importante sugerencia como para ver en el circuito alternativo, en este caso, en una única función de hoy a las 20, en el teatrino del Centro Cultural Trapalanda, precisamente en una programación del Cine Club Trapalanda, se proyecta Ni Uno Menos, una película dirigida por Zhang Yimou, el director chino, que muestra a una niña de 13 años que vive en un pueblo de montañas e inesperadamente es llamada a ocupar el lugar de un maestro de escuela que tiene que retirarse por un mes aproximadamente. Tiene algunos condicionamientos para desarrollar esa tarea y en el planteo de esos condicionamientos se da la anécdota central de esta película. Ni Uno Menos, que se exhibe a las 20 de hoy en el teatrino del Centro Cultural Trapalanda. Y por último, la referencia a la programación que pone en marcha hoy el Centro Cultural Leonardo Fabio. Se llama El fin de la inocencia y reúne a cinco títulos de lo que ha sido uno de los movimientos más importantes del cine europeo de todos los tiempos, el neorrealismo italiano. Se va a la ver Obsesión de Luquino Visconti, una película de la que estamos viendo algunas imágenes, Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini, las dos son consideradas como el comienzo del neorrealismo, después también el Lustrabotas de Vittorio de Sica, Arroz Amargo de Giuseppe de Santis y Los Inútiles de Federico Felivi. Repetimos, desde hoy, esta es la programación del Centro Cultural Leonardo Fabio. Les proponemos una pausa, dentro de instantes continuamos con la información, por supuesto, en esta edición de Telediario. Hasta el domingo en Grasano, y Lavandina Gigante, 53 pesos. Solo en Grasano. Acopio de cereales en Bresan y compañía. Consulte precios disponibles, futuros y condiciones a fijar para cereales y oleaginosas.